Eres muy puta Angie, hace el favor de no mezclar placer con trabajo. La puta, tú, que te tiras a las novios de los amigas. ¿Yo? Con un lazo en común. Mira, aquí no se le habrá tenido que chupar para que lo saque tan pronto. Necesito un favor, necesito dinero. Tengo algo guardado para ti. Dios mío, ¿pero qué has hecho? Y un secreto que las unirá aún más. Vivi Malón, Juan Dresan y la participación de Valentín Paredes. Muerta en la bañera. Una venganza vale más que mil palabras. La verdad que guapo sí que es, ¿eh? El canal.